Estoy a punto de llorar, de tanto recordar las horas que vivimos. Estoy forzando al corazón que cumpla con valor lo que nos prometimos. A veces quisieras irte a buscar, a punto de llorar. No sé cómo me aguanto, es tan difícil de olvidar cuando hay un corazón que quiso tanto. Que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder. Que tú eres un canalla y que yo soy decente. Que dos seres distintos, ay no se puede encarar a él. Pero yo ya te quise y no te olvido. Y morir en tu brazo es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Yo solo sé que me quieres. Como te quiero yo. ¡Vámonos! Donde nadie nos juje. Donde nadie nos diga que hacemos mal. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!